¿Todavía te duele? Ojalá pudiera ser algo más. Déjalo, no me interesa. Dios, me pido la parte de atrás de los ojos. Dios, me pido la parte de atrás de los ojos. Dios, me pido la parte de atrás de los ojos. Toma, esta gente parece necesitarla más que yo. Eres muy amable. ¿No esperaba que...? ¿Aceptas un consejo? Esta noche conviene pasar desapercibido. Golem City puede ser insegura en un buen día. Hoy no es uno de ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No te has enterado? Unos terroristas trataron de volar la estación de Ruzika. Y aunque la gente aquí no ha podido tener nada que ver, la policía necesita culpables. ¿Estos policías buscan a miembros de la ARC? Para ellos, todos somos miembros de la ARC de una u otra forma. Y algunos de nosotros hemos cometido errores. Pero no del tipo que el resto del mundo dice que hemos cometido. Parece que estás a favor de la ARC. ¿Por qué no? La coalición por los derechos de los aumentados se creó con la mejor intención. Como una vía no violenta de enfrentarse a la injusticia y avanzar en los derechos de los aumentados. Bien. Pero por experiencia, a menudo la mejor intención puede desviarse. Puede ser verdad. Pero ahora mismo, Talos Rocker y la ARC son los que mantienen vivos a la gente de Golem. Confía en mí, ellos son los buenos. En el lugar de donde vengo, los policías suelen ser los buenos. ¿Qué planeta es ese? Porque de donde yo vengo, la policía lleva años militarizada, malversando dinero y provocando una insondable desconfianza entre ellos y la gente que se supone que debe proteger. ¿Eso es lo que sucede en Golem City? Eso sucede en todos lados. Pero la policía de Golem es una raza aparte. Aquí controlan todo. Comida, medicina, neuropocina. Y no todos tienen en alta estima a los aumentados. Me da la impresión de que ves a la ARC y a Talos Rocker como a unos Robin Hood aumentados. ¿Conoceslo bastante bien a este hombre? Conocí a Talos hace años en la India. Los dos éramos voluntarios humanitarios. ¿Es un buen hombre? La prensa lo presenta como un narcisista. Tiene defectos, pero no puedes creer todo lo que sale en las noticias de Pagos. ¿Suele visitar esta parte del complejo a menudo? Él, ¿sabes? Me has estado haciendo una barbaridad de preguntas. Me ofendí de alguna manera, doctora. ¿Por qué no era mi intención? Puede que no. Pero parece que estás recabando información sobre la única persona que mantiene este lugar unido. No me culpes por mostrarme cautelosa. Lo pregunto precisamente porque sé lo importante que es. Pareces tenerlo en alta estima. Admiro su idealismo. Cree que la gente acabará obrando de manera correcta. Solo tienen que descubrir qué es lo correcto. ¿Y eso incluye armarse mientras el resto del mundo se vuelve contra ti? Talos se ha opuesto al armamento de la ARC desde el principio. Todavía lo hace. Pero no me escuches a mí. Escucha sus retransmisiones diarias. En ellas escucharás todo lo que necesitas saber. Ya veo. Bueno, gracias por el aviso, doctora. Espero que me hagas caso. Besame, Mati. No siento los dedos en los pies. Me aseguraré de que consigues la primera dosis que tengo. Vaya, necesito una dosis. Debe someterte a un escaneo de identificación. Voy a hacer un escaneo de seguridad. Bienvenido a Golem City, ojalá está. Largo de aquí, María Ohadaza. Ya te hemos autorizado para este punto de control. Déjeme dormir. Bienvenido. Enfrentamos y les decimos que se vayan. Vamos. Alguien debe hacerles frente y decirles que me voy a mal. Bien, ya está bien. La gente está pensando que nos odiamos. Casi me creo la mierda esa. Neurofocina, por favor. Ustedes, ¿ahora qué? ¿Qué más mentiras vienen a contarme? Siento molestar, pero venía a ver a Sokol. Me está esperando. ¿Cuál de ellos? ¿Mi marido o el hermano idiota? Supongo que da igual. La policía se los lleva a los dos a los estrechos para torturar e intentar sacarles información que no tienen. ¿Quién? Fue un día duro, sobre todo aquí, me doy cuenta. Pero tal vez pueda ayudar. ¿Qué pasó? Como si te importara. Se llevaron a mi marido. Tibor decía que sabía un modo de sacarnos de Golem. Un contacto con... Oye, ¿quién eres? Soy el contacto. ¿Puede que tengamos oportunidad? Siempre hay una oportunidad. Lo siento. Normalmente se llevan a miembros del ARC. Tibor es de ARC. Ya lo habían detenido. Pero ahora, tras el atentado, vienen por Tibor. Dushan pregunta por qué y luego... Se llevan a mi Dushan. Él no ha hecho nada. ¡Nada! ¿Sabes a dónde los llevaron? Ya te lo dije. A los estrechos. En lugar de preguntar cosas estúpidas, ¿por qué no haces algo? No te quedes ahí. Necesitan ayuda, por favor. Ellos están protegiéndose de nosotros. Dije, vete. Vete. No te quiero aquí. Chiquain, tenemos un problema. La policía se llevó a nuestro contacto. Me han hablado de la policía de Golem, Jensen. Tu identificación de Interpol no los hará más amables. No pasa nada. No la traje. Está retenido en un lugar llamado Los Estrechos. Contactaré contigo cuando lo encuentre. ¡Está sacando la verdad! Y muchos sentirán la tentación. Ni un paso más, Ojalá. Nadie entra en los estrechos sin la debida autorización. Y tú no la tienes. ¿No es mal nombre para... qué? ¿Una base improvisada para su operación en Golem City? Vaya. Tenemos un pasado de listo. Pues te voy a decir una cosa. Si no te largas, lo lamentarás. Debo hablar con alguien que detuvieron. Dime, ¿cuál es la tarifa actual de los policías en Golem City? Estás haciendo una suposición muy peligrosa, amigo. ¿Crees que todos los policías de Golem City aceptan sobornos? Pero, solo por curiosidad, ¿cuánto crees? ¿Qué tal un crédito? Oh, mira. ¡Qué chistoso! ¿Por qué no te largas de aquí antes de que llame a unos amigos y nos echemos una buena carcajada? Fuera de aquí. Una hojalata lisa como tú debería saber dónde no es bien recibida. No me mire, la uretana. No me mire, no me mire. No me mire. Busca en la base de datos y cruza con las órdenes de detención. Quizás encontremos a alguien dispuesto a hablar. ¡Rodeado! 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 ¡Suscríbete! 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 Adela, ¿está bien? Parece capaz de cuidar de sí misma. Sí, puede. ¿Sabes? Sabes que no puedo ayudarte. Ahora es demasiado peligroso. Teníamos un trato, Sokol. Tienes que cumplir tu parte. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué vas a hacer? ¿Meterme en la cárcel? No, pero puedo sacarte. No debería costarme demasiado. ¡No! ¡No! Por favor, solo empeoraremos las cosas. ¿Saben quién soy? Fueron por mi familia. Interpol prometió sacarlos de aquí y ponerlos a salvo a ti y a tu familia. A salvo. Nadie está a salvo con unos déspotas que oprimen al débil y al inocente. De acuerdo, Tibor. Escucha. Comprendo que no puedas venir conmigo, pero todavía necesito llegar hasta Rucker, o lo que les pasó a tu familia y a ti se repetirá con otros. Yo arreglaré las cosas con Interpol. ¿Puedes ayudarme de alguna otra forma? Hay un hombre, un contrabandista llamado Louis Gallo. Importa artículos para talos. Neuropocina, whisky. Sí. Podría meterte, pero tendrías que hacerle un favor. Le gustan los favores. Ya es algo. ¿Alguna otra idea? Ya no tengo la tarjeta de acceso al territorio de la ARC. Se la llevó un policía. Puede que siga teniéndola. Gracias. Lo revisaré. Por favor, sé que no me debes nada, pero si ves a mi hermano Dushan... Ayúdalo. Si le sucede algo, Adela me matará. No tengo dudas al respecto. Veré qué puedo hacer. Chiquain. Informa a Miller. Sokol se echó para atrás. ¿Por qué no me sorprende? Solo pretende proteger a su familia. Además, no ha sido del todo inútil. Me dio varias opciones para entrar en la ARC por mi cuenta. Ten mucho cuidado, Jensen. Es evidente que ese imbécil no es de fiar. Avísame cuando estés dentro. Por favor, ayuda a mi hermano. No importa que sean abuelas o estudiantes. Si estos aumentados son una amenaza, ¿no crees? Eso es lo que decía antes del incidente. Es increíble que bombardeen nuestra ciudad y se quejen por sus derechos. Exactamente. Rocker habla de los derechos de los aumentados como si fueran una raza diferente o algo. ¿Sus hijos nacen con aumentos? No. A la mierda con sus derechos. Habría que deshacerse de todos. Los malditos aumentados deberían volver arrastrándose por donde vinieron. Una solución para este problema. Recibido. No te acerques mucho. Creo que tengo tuberculosis. Eso es imposible. Fue erradicada. No. Podemos matarla. Con medicina. ¿Pero cuándo es la última vez que oíste hablar de entregas? Será fácil. Confía en mí. Sé dónde escondió la policía neuropocina confiscada. Te enteraste del atentado en la estación de tren, ¿verdad? Es terrible. ¿Cómo pudo hacer algo así a ARC? Esto será fácil. Confía en mí. Sé dónde escondió la policía neuropocina confiscada. No puedes abandonarme. Sí. Sí, bueno, Tibor casi seguro. Puro vas. No es justo. Pensaba que tener un hijo sería el día más feliz de nuestras vidas, pero... No. 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 Gracias. 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 El ratón armado me amenazó. ¿Sabes cuántas veces me han robado? Eso es. Sigue avanzando. Pero nunca me han robado. No, nunca me han robado. De nada más me tono por los canales oficiales, como dicen. Yo no soy el que tiene el material. Soy el que se asegura de que nadie cause problemas. Bien, luego hablamos. ¿Qué sorpresa tan agradable? Con todas las cosas feas que están pasando fuera, hoy no esperaba tener ningún cliente. ¿Eres Louis Galois? Ese soy yo. ¿Lo manda alguien? Me encantan los clientes satisfechos. ¿Me puedes decir quién es mi benefactor? Tibor Sokol. Ah, pobre Tibor. Adela debe de estar molesta hoy. Por el amor de Dios. Pero, ¿en qué puedo ayudarlo? Tibor me dijo que podrías ayudarme a entrar en el territorio de la ARC sin que me detecten. Ah, ¿sí? ¿Qué le dijo exactamente? Que lleva suministros a Golem para Talos Rocker de índole ilícita. Caramba, Tibor tiene una lengua muy larga, ¿no le parece? También dijo que seguramente me pedirías algo a cambio. Qué chico tan lindo. Siempre pensando en los demás. Sí, da la casualidad de que necesito a un hombre de sus características. La policía confiscó algunos de mis artículos, algunas cajas de neuropocina y otros artículos menores. Los guarda en un almacén seguro a la entrada del mercado. Así que para que me des acceso, solo tengo que recuperar unas cosas de unos policías que maltratan a los aumentados. Sería una forma muy convincente de demostrar que no pertenece al cuerpo policial. Si hace falta, lo haré. Perfecto. Esperaré impacientemente su regreso. Pero antes de que se vaya, ¿le interesa algo de lo que vendo? Vamos a ver qué vendes. Estoy a tu servicio. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.